Muy buenas amiguetes ojerosos, vengo a alegraros el lunes y como lo voy a hacer, diciéndoos que quedan solo 15 días para que arranque la nueva temporada 2023-2024 en la NBA y yo sigo engordando nuestra guía, sigo engordando esta lista de previas de esta temporada y añado hoy, ojo, superequipo a los Phoenix Suns y empiezo como siempre con qué dieron de sí la temporada pasada, cuartos en la conferencia oeste, una temporada de altos y bajos en la que llegaron incluso a coquetear ahí con el play-in, pero bueno, finalmente ese balance de 45 victorias, 37 derrotas les sirvió para hacerse con el factor cancha en esa primera eliminatoria contra los Ángeles Clippers a los que derrotaron por 4-1, unos Clippers eso sí que iban sin Kawhi Leonard, sin Paul George y que tenían en su máximo estilete a un Russell Westbrook que ya sabemos un poco todos cómo está el tema con él. En las semis de conferencia se enfrentaron a un señor equipo, a los campeones de la NBA, a los Denver Nuggets, a los que si bien les ganaron dos partidos, pues se notó en exceso esa dependencia que tienen en Booker, tuvieron en Booker y Durant, prácticamente los partidos que ganaron tenían que hacer entre ellos dos 80 puntos o más, o sea, fue algo muy exagerado, como digo, mucho más equipo los Nuggets. Pasando ya a las estadísticas, creo que va a cambiar mucho el cuento esta temporada, pero como veis, una de las mejores defensas, de los que menos puntos recibe y a la vez de los que menos puntos permite, destaca mucho sobre todo el tema del triple, no solo 11 triples por partido reciben. Me quiero centrar mucho en el dato de las asistencias, ¿no? Veis que es un equipo que no anota demasiado, 113,6 puntos por partido, pero prácticamente sus puntos llegan todo con asistencias, ¿eh? O sea, claro, aquí se nota mucho la figura que tenían en Chris Paul, ¿no? Veremos si afecta, cómo afecta este año, porque puede ser que esa posición ya no exista directamente. Yo es que creo que no, ahora lo veremos en las altas y bajas, pero creo que base, como sí, como base puro, no encuentras en esta plantilla. Y a la vez, si comparamos esas asistencias con las pérdidas que tienen, el dato se hace incluso mejor, ¿no? Porque de normal los equipos que juegan más en equipo, que comparten más, tienen más opciones de perder balones. Caso Golden State Warriors, por ejemplo, los Warriors son el equipo que más asistencias da por partido, pero a la vez es el equipo que más balones pierde por partido. En este caso, como veis, el balance es muy, o sea, se balancea bastante bien, hay mucho equilibrio. Así que, muy buen dato este de los Sands. Como os digo, creo que esto puede cambiar bastante, así que nos vamos ya directamente al apartado de altas y de bajas. Y vais a ver aparecer en el banner, madre mía, aquí si se han movido, leed bien, ¿eh? Porque hay mucho, hay mucho que rascar, muchas altas, muchas bajas, empezando por el entrenador. Adiós, Monty Williams, el hombre que lo empezó todo, ¿no? Digamos, el hombre que en la burbuja puso en el mapa a los Sands, recordaréis todos Booker ahí tumbado, ¿no? Fue el mejor equipo de la burbuja, ¿eh? Los Sands, y eso que llegaban prácticamente sin opciones de meterse en los playoffs, pero oye, nos hicieron disfrutar mucho. Ha sido una etapa bonita de Monty Williams, pero tras la eliminación en estas semis contra Denver, se decidió separar los caminos, ¿no? ¿Quién llega? El señor Frank Vogel, cuya última experiencia fue en Los Ángeles Lakers, a los que hizo campeones, pero a los que después, bueno, le desmontaron un poco el tinglado, ¿no? Le quitaron esa identidad, ese sello defensivo con la llegada de Westbrook y finalmente salió, ¿no? Frank Vogel separaron también los caminos Lakers y Frank Vogel. Veremos aquí, tengo curiosidad de ver qué pasa, ¿eh? Porque da la sensación de que es un poco lo mismo que se encontró en aquellos Lakers. Como estrella, me ha costado, pero tiro más por el estatus de Kevin Durant, ¿no? Más que por el arraigo que pueda tener Devin Booker, pero estamos en un punto en el que incluso se los podría hasta igualar. ¿Por qué no? Vamos a empezar ya, tema altas, las destacadas, por supuesto. El más destacado, la llegada de Bradley Bill, que supuso la salida de Chris Paul, ¿no? Bradley Bill, uno de los mejores anotadores de los últimos 10 años. En unos Washington Wizards en los que iba a la deriva, yo creo que le viene bien salir, puede llegar con mucha hambre, sabe que está ante su oportunidad. Pero veremos, si no le lastran exceso a los Suns, esa pérdida de la figura del base puro, ¿no? A destacar también, por supuesto, Nurkic. Se han deshecho también de Aiton. Hay quien dice que esto es una jugada arriesgada o que no es positivo para ellos. Yo no estoy en ese barco. Creo que Nurkic les viene mejor. Creo que Nurkic equilibra el quinteto. Aiton, además, estaba en un punto en el que la cabeza, no sé si la tenía aquí en el juego, ¿no? Creo que no se sentía del todo valorado. Nunca se ha llegado a sentir del todo valorado. Y al final creo que es un win-win, ¿no? Creo que ganan los Suns, creo que gana Aiton. Veremos qué pasa, ¿no? Porque al final Nurkic también es un tipo al que en Portland a veces le hemos visto un poco pasivo, ¿no? Más incorporaciones. Eric Gordon, ahí como sexto hombre, ¿no? Es que son muchas incorporaciones, ¿eh? Se han movido muchísimo. Aquí hay ganas de hacer algo grande. Eric Gordon, Drew Evans, que hizo una buena temporada en Portland y en San Antonio anteriormente, ¿no? En Portland, sobre todo, se consolidó bastante como un tipo, pues, muy enérgico. Que a pesar de no tener una buena estatura, pues sí que intenta protegerlo a maximo largo. Sobre todo muy defensivo. Pues le puede venir, en el perfil Frank Bogen le puede venir bastante bien. Más gente. Chimesie Metu, otro tipo físico, ¿no? Que viene de Sacramento Kings. Yuta Watanabe, excompañero de Durante en los Nets, ¿no? Es un tipo que, pese a su estatura, maneja bien el balón. Tiene buena mano de tres. Puede aportar cosas en esta rotación. Bol Bol, al que en Orlando le hemos visto también, pues, oye, aparecer en la NBA. Era que muchos directamente le queríamos ver aparecer, cosa que en Denver no pudo hacer. Veremos si aquí se gana los minutos, ¿no? Jordan Goodwin, que quizás es el único perfil base que tiene el equipo, ¿no? Que también llega junto a Brad Leavitt en ese traspaso con los Wizards. Okogi se mantiene en plantilla. El gran perjudicado de la llegada de Grayson Allen, ¿no? Yo incorporo a Grayson Allen al Quinteto porque creo que puede aportar triple, además de defensa, ¿no? Okogi no es un jugador que sea demasiado, o sea, que tenga buena mano de tres. Y teniendo a tres tipos como Bill Booker y Durant, vas a necesitar gente abierta que te abra espacios y que sea amenaza de tres, ¿no? Y luego dos tipos que llegan desde Portland, ¿no? A ser Littell, muy lastrado por las lesiones, y Keon Johnson, que apenas tuvo oportunidades. Entonces, veo ambición, se ha movido bien, pero como os digo, me parece que el puesto de base no lo tengo claro, ¿eh? Creo que no cuentan con esa figura, un base puro, así que veremos si les afecta. Y termino como siempre con aspectos positivos y aspectos negativos que vean estos fans y el objetivo que le marco en cuanto a aspectos positivos. El Big Three diferencial, ¿no? Si es que a Kevin Durant y a David Booker le sumas a Bradley Bill, y si Bradley Bill cae de pie, pues es que este equipo seguramente sea el mejor Big Three que hay en la NBA ahora mismo. Es que son jugadores muy determinantes en individualidad. O sea, los tres, estaba diciendo que falta un base, pues creo que se irá alternando la manera, o sea, quién sube cada vez la bola, ¿no? Creo que Booker será el que más lo haga, ¿no? Porque es el que más perfil base puede parecer, pero tanto Bill como Durant pueden subir la bola y en acciones individuales te pueden sumar mucho, ¿no? A la vez, esa amenaza que representan lo que va a generar son espacios para otros compañeros, como he dicho antes, como Grayson Allen o Eric Gordon cuando salga desde el banquillo, ¿no? Van a encontrar situaciones muy cómodas gracias a que parar a estos tres va a ser muy complicado. ¿Qué te propicia también la llegada de Bradley Bill, ¿no? Pues si eras uno de los equipos entre los 15 que menos puntos hacía, pues ahora seguramente has subido, has dado un salto de nivel que es que es brutal, ¿no? En la serie contra los Nuggets, que os lo he comentado antes, entre Durant y Booker, prácticamente 80 puntos en los partidos que ganas. Si le sumas 20 y pico, 30 de Bradley Bill, que es lo que promedia en su carrera en NBA, es que, ojo al dato, ¿eh? Ojo al dato como, insisto, como caiga de pie. Es que puede ser un equipo muy difícil de parar en ataque. Y luego la ambición de la nueva propiedad, ¿eh? Es increíble lo de Matt Isbia, al que conocí mostrar su enganchón con Jokic a final de temporada, ¿eh? Se gasta 4.000 millones en adquirir los Sands y las Mercury, también el equipo femenino. Me parece una burrada el dinero, pero ya no solo eso. Luego, ¿cómo llega aquí, que se hace con Durant? Es que son movimientos realmente ambiciosos. Esto va un poco hacia los aficionados, ¿no? Pues, estáos contentos porque parece que este señor va por todas, quiere ganar como sea un anillo para los Sands, ¿eh? Veremos si lo consigue y le sale bien. Porque, ojo al dato, los antecedentes, los precedentes que tenemos de superequipos, ahora me vienen a la cabeza los dos últimos, Lakers con Westbrook y los propios Nets con Irving, Harden y Durant, no han salido del todo bien. Veremos si aquí la cosa sale como ellos quieren. En apartados negativos, veo difícil encaje a esta plantilla para Fran Vogel. No me parece el entrenador adecuado. Si estamos hablando de que es un equipo súper anotador, un equipo que lo que en principio vamos a ver que sea prácticamente imparable en ataque, no creo que cuente con esa mentalidad o con esas piezas defensivas. Si bien Grayson Allen te equilibra el quinteto y Nurkic, si está bien de coco, pues te puede aportar más defensa que Aiton, los otros tres van a tener que ponerse mucho las pilas también, ¿no? Bradley Bill y Booker no me parecen dos jugadores del todo fiables en defensa. Durant, sí. Durant creo que sí que puede. Durant es un buen defensor y un tipo con mucha envergadura. Pero un tipo que se caracteriza por partidos under como es Vogel, no sé si estas piezas le encajan, de verdad lo digo. Vogel ha sido tres veces con sus equipos, dos con Paces y una con Lakers, el entrenador, el equipo, que menos puntos encajó. Aquí difícilmente creo que lo logre. Más cositas. Físico y lesiones. Con la dependencia que tienen sobre sus estrellas, ¿no? Pero sabemos todos el historial de lesiones de Kevin Durant, por ejemplo. Bradley Bill los dos, tres últimos años también lastrado siempre con lesiones continuas, ¿no? Perdiéndose partidos. Quizás Devin Booker es el más estable, pero Nurkic, otro que llega que también ha estado lesionado un tiempo en Portland, ¿no? Eric Gordon, que llega de los Clippers también con ese físico y esas lesiones que también han lastrado. Son muchas cosas, ¿no? Creo que como caiga uno va a estar difícil compensar tema Quinteto y esa dependencia que van a tener sobre sus estrellas. Y luego atadísimos de pies y manos porque si se tuerce todo, como os he dicho, prácticamente entre Kevin Durant, Bradley Bill y Devin Booker, en los próximos cuatro o cinco años, acaparan el margen salarial de estos Nets, hay de estos Sands. Así que están muy, muy, muy atados, como os digo. Es difícil cambiar las tornas. Se ha movido mucho, pero siempre tendrían que hacerlo a partir de ahí con contratos bajos, ¿no? Contratos de mínimos. Entonces, veremos si les sale bien la jugada. Como he dicho, una apuesta un poco, no sabría decir si a todo o nada, porque al final es eso. Hay mucha dependencia de las tres figuras que han contratado y por eso directamente les tengo que dar como objetivo mínimo finales de conferencia. O sea, un proyecto tan ambicioso, hay que pedirles esto. Y hasta aquí el vídeo dedicado a los Fénix Sands. Dejadme por comentarios si pensáis que es el mejor Big 3 que hay en la NBA. Si creéis que le pido mucho, que le pido poco, seguid suscribiendo. Dejad vuestro like. Muchísimas gracias a todos los que pasáis cada día. Yo vuelvo mañana de nuevo con un nuevo vídeo. Chao. Muchas gracias, ¿eh? Chao, chao, chao.